entretenidísimo como es el segundo bloque 25 no 20 20 20 bajamos a 20 20 calorías en el esquí y 10 hasta se han puesto restrictos calorías de esquí y jansen ahí misma estructura que la primera no ocho rondas vamos no sé que a meso ahí vamos a ver si tengo el dorsal como tienes el dorsal de la primera parte va pues empieza ahora, empieza ya voy a platicar ¿sabes ahora que nos falta hacer 14 pull-outs estrictos al final? buena idea, haber hecho 14 pull-outs al final vamos monita, vamos no pongas mis mini hands en púsa porque tú me lo suegas a todo ¿Cómo? No voy. ¿Hombre, lo dudas? ¿Lo dudas? Están muy interesantes, voy a hacer. Voy a hacer las 10, mira. Ahí te va, Finucchi. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Mira mi papá! ¿Bien? Sí. Sí, sí. ¡Oye, 11, toma! ¡Sí! ¡Oye, 11! ¡Vamos a hacerlo para sobir de especie de filtro! ¡11, toma! En la próxima, ¿cuántas vas a hacer? ¡Tres! Yo sé qué es. Yo aquí no juego. ¡Vamos, Charly! ¡Vas bien! ¡Vamos! ¡Por Froning! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué espalda! ¡Mira qué espalda, chaval! ¡Uh! ¡Venga, venga! ¡Va! ¡Tres! ¡Va! ¡Cuatro! ¡Eh! Había más ahí, ¿eh? Había más ahí. ¿Pero cuánto vas? ¡Vamos, bonita! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Buena! ¡Está fuerte! ¡Malesta! 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 ¡No verás! ¡No verás! ¡Todo! ¡Estamos! ¡M padre! ¡Mena! ¡Estamos en la sexta ronda! ¡Vamos! Vamos Charly Fuerte Va Buena Va Bonita Buena Charly, buena Va Buena Enorme Enorme, loco Va Bonita Los pedos bien, ¿no? Sí, ¿no? Bien tus pelos, ¿eh? Son la hoja sapusa Los que fitas están orgullosos de tus pelos Va Tres, vamos Cuatro, vamos Cinco, va Seis, vamos Siete, vamos Ocho Nueve, va Diez, buena Bien, bonita, bien Seis rondas de diez Vamos Mis ojos Mis ojos Vamos Juanillo Que nos van ganando el team Vamos, vamos Hay que remontar El team Warrior ¿Qué hora es? O sube la patata Es la zona amarilla La zona cuatro A ver, aparece la zona El color El color amarillo Es la zona cuatro El rojo es la zona quinta Es entre el ochenta Y el noventa Ahora aquí me voy a poner al cien por cien Voy a hacer once Para fastidiar a Javi como siempre Onze Va Para Javi Las once Para Fico Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Una más Madre Dos Otra Va, va, va Veintiuno 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 Ay mamá Diecinueve Diecinueve Es la cámara última En los ojos Encuentro En Cuenca No sé lo que diga Ahí Ode Vídeo Vídeo Más Vídeo 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 And we all got dreams